9.220 Ecomedios Caja Ladrillo es la línea de crédito del Banco Ciudad pensada para que mejores tu vivienda. Tenés hasta 35.000 pesos a una tasa exclusiva del 16% anual. Acercate una sucursal y pedí tu tarjeta de crédito Caja Ladrillo para comprar todos los materiales que necesites. Porque sabemos que un crédito para vos significa un mejor lugar para los que más querés. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para beneficiarios del programa Caja Ladrillo, el préstamo se instrumenta sobre el producto o tarjeta de crédito. Sujeto de evaluación crediticia a plazo desde 12 hasta 24 meses. TNA 16%, TA 17,23%, CFT con IVA 21,18%. Amortización Sistema Francés, la oferta corresponde a la cartera de consumo. La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Con Personal, podés disfrutar de los nuevos Packs Prepago. Un giga más WhatsApp gratis por 7 días a solo 60 pesos. Buenísimo para subirte al bondi en hora pico, buscar los goles que te perdiste y sentir que los estás viendo desde la popu. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar barra Packs Prepago. Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1.200 productos. Arcor. Alimentando momentos mágicos. Te vas de viaje a Miami y obviamente siempre te piden algo. Unas zapatillas, una camperita, juguetes para los nenes. Encima te pide que les mandes una foto para chequear que está bien lo que estás comprando. Y obvio, no estás conectado porque te da miedo prender los datos y no hay ni cerca un Wi-Fi. Bueno, ahora con Claro lo podés hacer sin problemas porque tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 GB. Así que navegás, hablas y mensajeás en toda América como si estuvieras acá. Ya lo sabés. Si vas a viajar, tenés que tener un plan Claro con Roaming América incluido. Si ya sos cliente, llama al asterisco 611 y cambiate de plan en el acto. Si no, comuníquete al 0800-123-CLARO y pedí tu plan con Roaming América incluido desde 530 pesos por mes. ¡Claro! Es simple. Caja Ladrillo es la línea de crédito del Banco Ciudad pensada para que mejores tu vivienda. Tenés hasta 35.000 pesos a una tasa exclusiva del 16% anual. Acércate a una sucursal y pedí tu tarjeta de crédito Caja Ladrillo para comprar todos los materiales que necesites. Porque sabemos que un crédito para vos significa un mejor lugar para los que más querés. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Oferta valida para beneficiarios del programa Caja Ladrillo. El préstamo se instrumenta sobre el producto o tarjeta de crédito. Sujete evaluación crediticia a plazo desde 12 hasta 24 meses. TNA 16%, TA 17,23%, CFT con IVA 21,18%. Amortización, sistema francés, CFT corresponde a la cartera de consumo. Cabaña Argentina. Anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones. Familiar, bocha y al vacío. Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiembrerías del país. Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales. Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo. De chin, ingeniería y construcción. Cada misión cumplida es un nuevo comienzo. Con personal, podés disfrutar de los nuevos packs prepago. Un giga más WhatsApp gratis por 7 días a solo 60 pesos. Está buenísimo para hacer miles de posteos, subir stories, boomerangs y sumar amigos en las redes sociales. Personal, internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar barra packs prepago. ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consultenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. 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 ¿Cinco años llevamos ya? Sí, creo que sí Cinco años de polémica A ver, hicimos dos en concepto y acá llevamos dos No, cuatro, cuatro, cuatro Cuarto año Laura, imagínate vos cuatro años así No, no pasaba, te divorciaba en el medio No, no te podés imaginar las cosas que pueden llegar a venir a futuro Esto está recién entrando en calor el año No me quiero imaginar ¿Dónde vamos a almorzar al final? ¿Vamos allá al club? ¿Cuándo? Vos dijiste que querías ir a comer allá al club de no sé cuánto Y dejaste a alguien llamado Martín Pasó el sábado Pasó el sábado Pasó el sábado Que iba a organizar El club Glorias Argentinas Yo tengo un gran amigo Que es José María Sánchez Que es el dueño de Medialunas del Abuelo Que como noticia Va a instalar Se va a poner un pie en Miami Va a abrir una Van a poner De una especie de Master Franchise Que van a abrir una Van a poner una planta Ahí en No me sale ahora como se llama Allá me va a salir El lugar ¿De ahí? Abajo No, no, no Puta madre Tengo un amigo que vivía ahí Ah, puta madre No conocía a Miami No, no, claro ¿Vos conociste puta madre a Miami? No conozco Miami Ah Al lado de South Beach Viene South No, no Y el Sí, el local El primer local Lo van a poner En Collins 1770 Que es Sunny Isle Que es una Una zona muy linda Donde mi amigo Tiene a cinco cuadras Un departamento espectacular Que ya estuvimos un tiempito Bueno Yo voy a comer Una vez por mes Con José María Sánchez Y con Lili y su mujer Y digamos Tiramos A veces antes tiramos la moneda Y ahora no Vamos O viene a Recoleta Que para él es el Bronx O voy a Mataderos Que para mí es el Bronx Entonces bueno Nos cruzamos de Bronx a Bronx Esta vez me tocó Mataderos A Flores que es Brooklyn Fuimos ahí a un A un Bolichón Que se llama Siempre está lleno Que se llama La Ochavita Que está Me acabo de dar cuenta No me acuerdo la calle La tengo por ahí Pero Está enfrente del club José Hernández Al cual yo iba a ver partidos Cuando era periodista de básquetbol Así que para mí fue un lindo Recuerdo volver a encontrarme Con el club José Hernández Donde Ahí jugaba de base Carlos Prunes Que hoy es el representante De Manu Ginóbili De Lucha Aymar De Fabricio Berto Ahí lo conocí a Prunes Y después lo conocí como representante Y ahí bueno Justo estuve en José Hernández Ahí enfrente Está La Ochavita Y justo Bueno Nos trajo un amigo para comer Una pareja amiga Ella iba al gimnasio con Lili Y Jorge Que es el marido Es No sé Tesorero del club Glorias Argentina Que era el club que había estado Enfrente de la casa Que toda su vida Hizo todo lo típico Y ahora juega en torneo de truco La típica Me dijo que Es uno de los 100 bares notables Y entonces Por eso Nos dijo Che tenés que venir un día Y dije bueno Me voy a invitar a los polémicos Vámonos Así que tenemos que ir Tenemos que avisarle dos días antes Yo le dije que nosotros vamos a veces a clubes Como el Rivadavia No, al Rivadavia no fuimos todavía Fuimos al Alvear Sí ¿Y cómo se llama el de Palermo? Ah, no me acuerdo Fuimos al Eros Fuimos al Eros Y que en el Alvear Que no es el Alvear Palace No era Burgoyne No Ni Lorangerie Sino que es el Alvear de la calle Billingus Ahí tenemos El tope de gama Es el rincón famoso El vino El famous corner Según Mingo Esperanza De Domingo Esperanza Y me dice Epa Que es vinazo Acá tenemos más abajo Me dice Así que Prepárense para un Para un querosén No Bueno Ya sí Ya sí Así que Con soda Bueno Bueno Allá Bueno Pará En la En la Uchavita Llevó Llevó un buen vino Llevó un Luis y Bosca de sangre Y llevó un uno antigal Pero lo tomamos con soda Con sifón Claro Sí A ver Esto confirma Esta charla que estamos teniendo Cómo ha cambiado la gastronomía Transformarse en una experiencia Y esto es lo más maravilloso Que ha ocurrido Totalmente Hoy no buscamos comida Hoy buscamos la experiencia O sea Si vamos a un lugar Antiguamente uno iba porque Era Había que repetir La misma comida Yo sigo insistiendo en algo Y es Recordar lo que eran Los viejos Restaurants Que tenían esos Menús Que tenían 6.700 páginas Parecía La bien idea Totalmente Había de todo A lo que son hoy Que tenés 4 productos Todos hechos con el mismo Con los mismos elementos Eh Cómo ha cambiado la gastronomía Argentina En ese sentido Alejandro Maglione Se puede hacer 2 fiestas Y 3 fiestas Escribiendo Y hablando Es el uno Es el uno Cuando vos ves los detalles Ale Definitivamente es el uno Porque conoce esos lugares Eh Aparte de los paquetes Conocen mucho los bolichones Sí Los bodegones Y todo eso Y es un Buscador de esos lugares Y eso que no hemos ingresado En algunos lugares Como por ejemplo Comida peruana Que son las comidas étnicas Que tienen verdaderos Tesoros de lugares Para poder ir Sí Y tienen lugares Como muy caros Y muy finos Fusión de comida japonesa Y peruana Pero también hay lugares Que son un poco más Medio el precio Y no están tan bien Ambientados Mi esposa Mi esposa había vivido 17 años en Colombia Y Ceviche para ella Era Natural Le encantaba El ceviche Aparte había estado en Perú Varios meses Eh Y un día se le ocurrió Por empezar a recorrer Boliches peruanos En once Y alrededores Para buscar el mejor ceviche Sí Era fiesta Los ceviches que encontraba La madre y ella Pero se emocionaban Por el ceviche que encontraba Digo Para alguien que nació en este país Donde la comida Era la milanesa De papas frites y huevos A caballo De hablar que estamos Como moda el ceviche Es una locura O sea Hoy un chico sabe Lo que es un patacón Claro Sí Es la banana La banana Plátano 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 Empanado Y frito Sí Aplastado Empanado Y frito Entonces digo Riquísimo Eso ha cambiado El menú de los argentinos Una enormidad Así que No me quiero meter En la columna de Maglione Porque obviamente No me corresponde Pero Digo El otro día estaba leyendo No sé qué revista Que había visto Estas cosas en internet Que te pasan Por un lado Y por el otro Y hablaba De las nuevas verduras Los nuevos productos Que están Llegando Por ejemplo Encontrarlos Porque son productos Que uno va a encontrar Gracias a los bolivianos Y esto hay que decirlo Los que nos están cambiando La forma de comer En algunas verduras Son los bolivianos Que están introduciendo Productos nuevos Para que uno pueda llegar La pop choy Que no caminó Que es la lechuga La pop choy Que es la lechuga china Es muy sabrosa Es muy rica Para mí Mucho más sabrosa Que la común Y uno que está Muy de moda Es el kale Que son esas sopas Esa es otra El kale Que se cocinan También hay gente Que las mete Un pedacito En un licuado Es impresionante El jengibre También como se metió El jengibre Ya es un clásico La limonada Con mete y jengibre Está en todas partes Ah, el jugo gay ¿Cuál? El jugo de gay Yo digo que la gente Que toma eso Se transforma en gay ¿Cuál es? Ese que tiene Mente jengibre Ah, la limonada Con mete y jengibre Claro, sí, sí No hay otra forma Yo lo tomé dos veces Y la muñeca Y yo clac Automáticamente ¿Por qué? ¿Por qué? Es un chiste Soy irónico No, no, por favor Mi hija es fanática Y yo feliz De que elija eso Y no una gaseosa Lleada de azúcar Totalmente Totalmente Tienes cierto Bueno, ahí Fíjense que Que Coca ahora Está Relanzando Hades Como lo dijo El amigo Chiarutini La está lanzando En Europa Está llevando Hades A Europa Y está trayendo Acá fuerte A la Argentina Monster Para competirle A Red Bull Y a Speedy Claro Un energizante Un energizante Porque me parece que Cuando uno habla Con la gente De Coca Y piensa Que la competencia Es Pepsi La competencia Es Danone Claro Es decir A Coca Le duele Mucho más Levité Que Pepsi O que Seven Up Porque en realidad Gran parte del negocio De Coca Todavía sigue siendo La gaseosa La regular Y la cero Que ahora es la sin azúcar Que ha crecido mucho Con lo cual No sé si le conviene Que Pepsi se caiga Todo lo contrario Le conviene mantenerla Para defender la categoría Y fíjense que A Coca le cuesta Meterse en otros productos Que no son Coca Que no son gaseosos ¿Cepita no es de Coca? La Cepita Sí Porque tiene Aquarius Cepita Aquarius Digamos Cuando puede lanza algo ¿No? La Fusti Digamos Pero Pero le cuesta Si la gente Creo que consume Mucho más Levité Que Aquarius Me parece a mí Yo no consumo A simple vista Me parece que sí A simple vista Sí ¿Qué dice Levité? ¿Cómo andas Estefano? Vino Un día vino Vengo Armo desastre La liberaron La liberaron Encontraste el teléfono Encontré el teléfono Agradecimiento A las chicas de La Habana De Sarmiento Y Florida Que me estaban esperando Con el celular en la mano Me identificaron Y estaban desesperadas A ver dónde poder ubicarme Muy bueno Así que Bien Qué tortura Para ver el teléfono Pero Qué panic No Pánic attack Es tremendo Es tremendo A mí me lo robaron Hace un tiempito Y uno se siente Terriblemente mal Muy buena la nota De Santiago Belinkis Ayer en la Nación Domingo Hablando sobre los celulares Sí Muy pero muy buena Si alguno No la leyó Léala porque vale la pena De cuánto tiempo estamos Con el celular Y cómo Los Facebook De este mundo Nos van incitando A usarlo más Cuando en realidad Lo que tendrían que hacer Es ayudarnos A usarlo menos Sí es un poco Lo que decía Este arrepentido De Google Tristan Harris Medio un poco Esa filosofía De usar la tecnología A nuestro gusto Y no que la tecnología Nos invada Tanto Nos invada Así que nos demos cuenta Yo después le puse ahí También en el grupo Algo Sí Si le respeto mucho La opinión de Benigy Creo que Hace un análisis antiguo De la temática Es decir Estoy metiéndome mucho En este tema De cómo hay que volver A pensar Desde el punto de vista Académico Los medios Él piensa Con una mentalidad Donde Lo social Se hace cara a cara Y yo estuve Estas dos semanas Estuve con las Tres chicas Con mi hija del corazón Su prima Y su mejor amiga Y ellas se relacionan A través de redes sociales Esos No están solas Es más Tienen más relaciones Que nosotros Porque están mucho más solas Es una forma distinta Leen más que nosotros Porque la pantalla Es otra realidad de lectura Intercambian cosas Se arman su programación De pronto se ponen A compartir videos De chicos llorando O riendo O perritos Entonces Tienen su propia sensibilidad Entonces Yo lo que digo Es lo siguiente Que la tecnología No te avance Sino que uno elija Qué tomás de la tecnología Y cómo lo analizás Por ejemplo Bueno, no Tienen los mismos peligros Que cuando ibas a bailar Te sacaban a bailar Y te acompañaban a tu casa Entonces Bueno También se disfraza Perfiles O sea Los estamos viendo Entonces Yo creo que no hay Ni buenos ni malos Todos tienen Que tener cuidado O sea No hay la tecnología Hay que elegir Qué es lo que Eso también Y los jóvenes Los jóvenes todavía No Yo creo que no evidenciaron No pudieron Visibilizar O sea Tener El tema del peligro O sea De por sí No Ellos no miden el peligro Meliqui no habla De la cultura selfie Que es el gran tema Es donde está el peligro Esto que es el peligro De la cultura selfie Es la generación Independiente Ahí no estaban usando Ni Facebook Ni Tinder Ni nada Usaban Instagram ¿Eh? Usaban Instagram Bueno Como canal Cuando veían Cuando veían Que los muchachos Se mandaban O sea Subían algo A Instagram Opinaban Che potro Che esto Y después Por mail interno O sea Ahí les mandaban Los pedófilos Una foto desnudos Entonces muchos chicos Bloquearon Bloqueaban Al bloquear Ahí empezaron A estudiar Por qué estaban Bloqueados De su perfil Y bueno Y daba casualidad Que eran todos estos Que estaban En la casa De la piscina Había un original Una foto desnuda Alguien les sacó Una foto desnuda En general Los chicos Sacaban fotos Como O sea Que es común Viendo músculos O sea Son deportistas No está mal Estamos en un circuito Donde Si bien el canal De conocimiento Del personaje A contratar Del menor A contratar Era Instagram Instagram No fue el culpable De la existencia De una red de pedofilia Claro que no Eso seguro Hoy por ejemplo No tenés más A las prostitutas En la calle La tenés en portales Donde entras Pones el nombrecito Tenés 375 prostitutas O prostitutos Es como el auto El auto mata El problema es Del que lo maneja Pero el auto No censuremos el auto Ahora yo lo Lo miro desde otro lugar Siempre pensamos Que los grandes No nos podemos adaptar A los chicos A los millennials Pero También hay que mirar Que los millennials En cierta medida Tienen que llegar A los grandes Porque son los que tienen La guita Para que les financien Los proyectos Que quieren hacer Con lo cual Me parece que también Hay una oportunidad De networking Y de desarrollo Interesante Yo lo vengo siguiendo Con mi socio Con Marcelo Para hacer un short cut Que es el producto Que tenemos nosotros De relacionamiento Para hijos De nuestros clientes ¿No? De cómo tienen que relacionarse Con Cuando tienen que ir No solamente A una entrevista laboral Sino Cuando vas a una reunión Social Y te encontrás Con todo tipo Más grande que vos Que estás acostumbrado A manejarte Solamente por Instagram Por Whatsapp Por todo Y cómo hacés Para entablar Una relación Con alguien Al cual Es muy probable Que lo necesites En el futuro Hace 4 o 5 años En el máximo secreto Se comenzaron a reunir Los hijos De los grandes dueños De las grandes empresas Argentinas Los herederos Los herederos En el máximo secreto Sí, sí Hay Uno de los motores De ellos fue Marcos Bulgaroni Que hoy está a cargo De la petrolera Sí Y alguna gente más Llamaron a los hijos De los más ricos El lugar de reunión Si no me equivoco Era el 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 coso Este que está En Recoleta ¿La albiad? No, la interna Que vos te metés En el club En el club ¿Eh? Vos te metés En una interna De un club tradicional Ah, el jockey El jockey club No me sale Es el Alzheimer Sí En el jockey club Comenzaron las primeras reuniones Y comenzaban A contratar gente Para que les diera charlas Así me entero Como es este tipo De mecanismo Ya tuvieron Dos Tres reuniones Reservadas Y secretas En el Yao Yao Que son reuniones Ya hay que van Todos juntos Cerrado Con gente que habla Ya las publicó Hola, ¿eh? ¿Eh? Las publicó Hola Sí, ya sé Que la última La última la publicó Porque la última Decidieron dar la cara Y en el último Oía también Digo, me parece Que este networking Existen también En otros lugares Claro, pero ahí Son pares Con mucha plata Yo lo que estoy pensando Claro, en gente No digo común Pero sino un poquitito Digamos, medio, medio alta Pero que tienen que interactuar Con gente de 20 años más Y que a los padres Le da pudor Decirle Che, mirá ¿No tendrás un lugar Para mi hijo? Y el country Claudio, te pregunto Y el country Porque esas gentes Por lo general Estudian en country Y se relacionan Pero lo que estoy diciendo Pero se relacionan Entre pares Yo me acuerdo De un almuerzo Surgeo eso Claro, los pibes Pero yo estoy pensando Con los más grandes Cuando tenés que relacionarte Sobre todo por lo laboral Porque por más que vos seas El número uno De WeWork Y la tengo larga Le tenés que A alguno Le tenés que vender A las oficinas Tengo mi hija Que estudia Diseño de indumentaria Y la gente Le da pudor También pedir Totalmente Y a otro Le da pudor Decirle No, mirá Ahí hay una zona Interesante para trabajar Sobre todo Por los códigos De cómo se manejan Cada uno ¿No? Es decir A ver Yo me acuerdo Que una vez Muy interesante esto Gerardo Zaporosi Que es un consultor Muy importante En temas de franchising Principalmente Él hablaba De la teoría Del triciclo A ver Como la pueda graficar Por radio Piensen en tres redondeles Como si fuera un triciclo Uno de esos redondeles Es El emprendedor Que se puede aplicar A cualquier cosa Pero Este es el emprendedor La otra rueda Es el capitalista Y la de abajo Es el asesor Advisor Consultor Como te guste ¿Qué suele pasar Con un emprendedor Y un capitalista? Que el emprendedor Va, le golpea la puerta Está buscando 500 lucas verde Va uno No le va bien Va otro No le compra Va un tercero No le compra Va el quinto No le compra Va el décimo No le compra ¿Cuál es el emprendedor? ¿Cuál es la primera reacción Del emprendedor? Estos piden No saben nada Ahora Si uno tiene 50 palos Y va a buscar 500 lucas ¿Quién es el que no sabe? ¿No? ¿Es el emprendedor? No es el emprendedor La otra reacción La otra reacción que tienen Es mi proyecto No es bueno Porque no me lo compra nadie ¿Sí? Esos son los dos caminos Ninguno de los dos es real Ahí aparece la figura Del tercero en discordia Este que les decía El consultor El tercer círculo De este triciclo Donde es El emprendedor Le cuenta el proyecto Al consultor Que se lo dice Como lo quiere escuchar El capitalista O sea Le sacás la pasión Del emprendedor Yo me acuerdo Una vez Navarro Cuando fue a comprar Fredo Le pregunta A los tipos Bueno ¿Cuántos kilos de helado Hacía por hora? Yo qué sé Y decían 100 ¿No? Dice Pero tenemos una fábrica Que está pensada Para mil por hora Bueno Yo te la voy a pagar por 100 No pero Escuchame Está preparada para mil Pero yo la pago por 100 ¿No? Es decir Entonces Acá Pasa igual Muchas veces Uno está enamorado De su proyecto Y no sabe Contárselo Al que se lo tiene que contar Y el consultor Es el que Escucha Lo tamiza Y se lo hace ver Como le gustaría El capitalista Que es pasado en números Lo veis muy bien En la película De Zuckerberg De Facebook Cuando El que crea Zuckerberg por un lado Pero termina mandando A otro de sus amigos Para buscar Y termina él buscando Banco de inversión Para que pueda vender el proyecto Porque nadie le entiende Lo que quiere vender Entonces eso Acá es más o menos Lo mismo Es decir Muchas veces Uno se encuentra Es tan violenta La diferencia Entre alguien De 40 y pico 50 Y alguien De 20 y pico Que Terminas Escapándote Vos teniendo 40 y 50 Porque no los entendés Y los pibes Terminan No termina haciéndose El negocio ¿No? Porque lo que dicen Los pibes No entienden nada O No me sé explicar Entonces bueno Y creo que hay un gap Para trabajar En cómo Vestir a la novia Es una cara Que se utiliza mucho En el mercado Empresario Cuando se vende Una compañía Cómo vestir a la novia Para que Alguien de 20 y pico Le pueda vender Un proyecto Alguien de 50 y pico Ah Hola Silvita ¿Cómo estás? Bien Bueno Hace rato Contanos ¿Qué pasa con turismo? Con turismo Hay optimismo Hay mucho Volar Hoy Hoy la anunciaron No sé de quién Es de estadounidense No Estadounidense Dicen que Bueno Van a volar Varias Hoy Hoy salió Creo en el boletín oficial Va a volar Tucumán Neuquén ¿Qué decimos? Polar o Polar Le decimos Polar Polar Sí Va a llegar Ushuaia Me dijeron Pero bueno Recién estaba en Pañales Y no se sabe Cuál va a ser la sede Donde va a operar Así que Esa es la segunda Una low cost Que viene Claro La primera en Norueyan Y Flybondi Y Flybondi Sí, tres Los pasajeros van en Fly Y las barrieras van en Bondi Cómo le dieron esto Es terrible Y bueno Y te cuento que la semana que viene Va a ser una semana Estás enojada con Andes vos ¿No? Yo estoy enojada con Andes Para empezar porque Maglioni le dice low cost Y no es low cost Pero en realidad No me hicieron nada Sino que tengo muchos testimonios Por ejemplo Andes anuncia Cuando deja Cuando abre Una nueva ruta Pero no cuando la deja Y ha dejado Termas de Río Hondo Plantado a un montón de gente Entonces Va dejando ese Pero bueno Tienen un muy buen lobby político Salteña, ¿no? Sí, Salteña Andes, claro Y el lobbyista Que es el gerente general Es Racedo Aragón Una muy buena persona Pero bueno Algo de humo También hay en el medio Ah, bueno Bueno, la semana que viene Viene en virtud De que Argentina Sede del G20 Se arma en dos días De deliberaciones De los ministros De turismo del G20 Sí Donde bueno Va a ser anfitrión Va a estar Macri Quintana Santos Y seguidamente Viene la gran reunión Mundial del turismo Donde vienen todos los popes De la industria Y bueno Y la otra vez Estaban explicando Que no es casual Que vengan a Argentina Seguramente traen inversiones Es un país En el que están mirando Seguramente van a ser Muchas inversiones En cuanto a lo que es Hotelería Y bueno Va a estar movidito Vamos a estar ahí Cubriéndolo Los dos días Del Hilton El Hilton Sí El 18 Y el 19 Sí Y bueno Hay mucha expectativa Porque bueno En ese marco Se va a firmar el convenio Con Alibaba Sí Que para que venda En su plataforma Argentina tenga Un pabellón virtual Y pueda vender Destino Argentina El Destino Argentina El antecedente Que tiene Alibaba Es haber vendido El Destino Canadá Que le fue muy bien Sí Esto se va a llegar Al 11 de noviembre Porque el 11 de noviembre Es el día del soltero Y en China Arrasa el negocio Electrónico El año pasado Subieron viajes a Finlandia Pasajes a Finlandia Creo que en una hora Se terminaron 5.000 pasajes A Finlandia Desde China Entonces Hay mucha expectativa Que por lo menos Acá se pueda vender Creo que se va a vender bien Laurita Mirá Se nos viene La primer tanda Pero tema Tema de hoy Perfectos desconocidos Una comedia italiana Que ya tiene varias versiones De hecho también tiene una argentina Se viene el Bafisi Sí O sea El miércoles empieza Y una muestra En el museo Que no me olvidé Me trabé Ya está No importa Después lo encontré Museo de Arte Moderno De Buenos Aires Ah, el Mamba Sí Sí El Mamba O sea que al lado Está el MAC Bueno, después cuando nos toque el Mamba Yo cuento el MAC En un rato te hablo de la República La República de Saja ¿Saja quién es arquero? No Técnico de Que lo rajaron el otro día De la ciudad de Sakutsk Ese que juega Que juega de 9 Esa es la sede de Polar Airlines Una alieniña Que es rusa No de Estados Unidos Ah, mierda Es rusa Nació en el año 1997 Como fruto de la subdivisión De Aeroflot Que dio origen A cuatro aerolíneas Batagay Colima Indircar Koturukas Y Kirschi ¿Ves? Tiene Che, boludo del Kotur no está ¿No? Boludo del Kotur no está Y tiene 17 Antonov AN2 3 Antonov ANT3 3 Antonov AN24 6 Antonov AN26 Una cantidad no detenida De L470 Conseguí la canción de Petete Conseguí la canción de Petete Así la ponemos ¿Eh? En serio Tráelo Tráete la canción de Petete ¿Sí? ¿Qué? Así la ponemos Acá la que dicen La información que me llegó hoy Es estadounidense Y va a venir Con DC10 Que son viejísimos Airbus A340 Y Boeing 737 Es Polar Air No por Airlines Polar Líneas Aéreas O Zidane Lo agarramos Lo agarramos Polar Air Una la agarramos Polar Air cargo Y centrarse a una estadounidense Que ahorita tiene Tenés 10 minutos de castigo Allá Enfrente Mirando Mirando Alfano En televisión Nació en el año 1993 Como un George Benton De South Air Transport Y G.E. Capital G.E. Capital G.E. Capital Ahí Por eso viene la mano ¿Eh? Su flota Está conformada Por aviones Todos 747 Bueno yo estoy hablando De Polar Líneas Aéreas Sociedad Anónima Yo no sé Lo que hay Está bien Y esto es Polémica de Líneas Chau 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 Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y videos Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En EcoHD Punto Com Punto Ar EcoHD Punto Com Punto Ar Conectate Con nosotros Contestador 5 254 23 53 Con personal Podés disfrutar De los nuevos Packs Prepago Un giga Más whatsapp Gratis Por 7 días A solo 60 pesos Está buenísimo Para hacer miles De posteos Subir stories Boomerangs Y sumar amigos En las redes sociales Personal Internet Para que todo suceda Más información En personal www.com.com.com.ar Barra Packs Un elefante Un elefante Calma 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 Pueblo De todos Se irán Enterando Pues se lo diré Cantando En coma Nos vemos El portafol ¿Por qué vuela un avión? Un volcán en relación Con himno y todo Nuestro amigo Quiero decir Con ritmo y todo A ver, ¿España traigiste o no traigiste? ¡Uh! Si estuviera Rubio acá y poníamos un lío Aprovecho que no está Versión que tiene Charrutini Viene plata, obviate, viene plata Financia básicamente dos empresas Esto Una la tenés cerca de tu mano Y la otra Telefónica cambia el nombre A partir de hoy Pasas a ser Movistar Salvo la parte corporativa Y salvo Empresas, Telefónica Empresas sigue Lo demás es todo Movistar, Speedy out Si vos decías Speedy Te dicen oxidado Claro, así que bueno Voy a contar algo que parece mentira A dos empresas, una es Telefónica y la otra quien Repsol A pesar de que Meiter diga lo contrario Repsol Aprovecha que no está también Meiter está caliente Se está charutilizando Y seguramente Se está charutilizando Desde que conduce el programa de Carlos Kikuchi de los días viernes No, no, no Está hot Meiter está Está muy hot Intratable Está intratable Este viaje es un viaje que organizó a pulmón Ramón Puerta El embajador argentino ante esta año Nadie le interesó el viaje ni en la Casa Rosada Nadie le interesó el viaje aquí en la Cancillería Todo él Y tuvo que hablar con el presidente Cara a cara Para que le dijeran Que se iba a recibir a los empresarios El gobierno no le interesaba que vinieran los españoles ¿Por qué? Porque saben que Telefónica venía a pedir por el tema De los medios Clarín Y el gobierno no quiere tener problema con Clarín Sí Por eso a las apuradas presentaron un proyectito de ley el día jueves Donde permiten a las empresas de telefonía dar cable La verdad que el proyecto no es bueno Por eso presentaron cualquier cosa Para que Rajoy no venga a romper nada ni diga nada Entonces calmarse Y también habría un pedidito de las líneas aéreas Porque los españoles quieren sacarse Norwego de encima Y quieren que haya un poquito más de flexibilidad Con la gente de Level Para esa competencia que tienen en este momento De traer gente de España No sé por qué a Norwego no los quiere nadie en Europa Y menos en España Así que entonces ¿Vienen inversiones? Sí vienen Y el otro tema que es clave Clave es PPP Los españoles Las constructoras españolas Quieren participar ¿Pero saben lo que quieren? Garantías De que no los van a volver locos Eh, bueno, puede ser No, y ahí aparte Mucho renovable me parece que se viene Sí, bueno Esos tipos que tienen Ostruyen, fabrican Y aparte hacen consultorías Aparte tienen que venderle a alguien Todo lo que están tirando Y hacen consultorías Muchísimos Factura Muchísimos Del otro lado de la línea La tengo Valeria Bojorquez Que es directora de Carril de Mercer Argentina Eh, está en el puesto 91 En el ranking de calidad de vida Y lo vamos a compartir Valeria ¿Cómo te va? Claudio de Estefano Claudio, Laura, Silvia Bueno, toda una mesa de polémica en el business Escuchándote Buenas tardes ¿Cómo están todos? Muy bien Todo tranquilo Bueno, 91 ¿Es bueno o es malo? Bueno, como siempre es relativo Creo que es bastante bueno Es 91 30 ciudades Que figuran en el ranking Respecto del año pasado Estamos igual Somos la segunda ciudad Dentro de toda Latinoamérica En calidad de vida Detrás de Montevideo Y antes de Santiago Sí Como te digo En términos relativos Es bueno Buenos Aires Sigue siendo valorada Por su oferta Digamos En términos cultural De entretenimiento Vos pensás que este es un ranking Hecho Para expatriados ¿No? Mercer le da servicio A empresas Que quieren mover gente De un lugar a otro Que son líderes ejecutivos Son profesionales senior Claro, está bueno Contémoslo Ustedes arman un ranking De calidad de vida Porque Hay mucha gente Que de afuera Quieren ir acá O mucho argentino Que quiere ir allá Que quiere ir a un otro país Y entonces relojea Cómo va a vivir Él y su familia ¿No? Exacto Nadie se quiere mudar A un lugar Donde pierda calidad de vida Y si la va a perder Las compañías Tratan de compensarlo De alguna manera Claro Está bueno Ese es el foco del estudio ¿Y qué se mide? ¿Qué implica calidad de vida? ¿Lo cultural está barro? ¿La infraestructura también? La infraestructura La El entorno social El bienestar económico Digo Las medidas sociales Y políticas Sí La seguridad La seguridad El acceso al transporte El acceso a la medicina El acceso a la educación Digamos Todo el entorno En el que se va a insertar Un profesional Más allá de su trabajo diario En la empresa ¿No? Porque acuérdate que muchos Se mudan con familia Y la verdad que el tema De la familia Es un factor clave Al momento de la adaptación De un ejecutivo A su entorno ¿Cómo se estandariza esto? ¿No? O sea Porque Vamos a decir El transporte Bueno O sea Si tenés subte Te suma Si tenés metrobús Te suma Si no tenés Si tenés Menos Avenidas O no hay una panamericana Terrestra ¿Cómo se mide? ¿Cómo se estandariza Principalmente? Digo La verdad que es un índice Como muy complejo Donde en cada dimensión Por ejemplo No sé Transporte Se trabajan Varios indicadores Con datos objetivos Fuentes públicas Pero además La misma opinión De los expatriados Se los encuesta Y en función de eso Se combinan Los datos objetivos Con los subjetivos De los expatriados Y se ponderan Cada subfactor Dentro de cada una De estas dimensiones Y se armó un índice ¿Sabés qué estaba pensando? ¿Cuánto hace que tienen Este índice de calidad de vida? Más o menos ¿Te acordás? Y que yo recuerde 15 o 20 años Por lo menos ¿Sabés por qué pensaba? Porque ahora que se viene El mundo de la smart city De las ciudades inteligentes ¿Cómo te va a cambiar El algoritmo? ¿Qué otras cosas nuevas Tenés que incorporar Y qué cosas Tal vez empiecen A sacar ¿No? Se me ocurre Definitivamente Es un buen punto La verdad La verdad Que en nuestro trabajo También estamos pensando En cómo transformar Nuestras herramientas En el futuro Y la verdad Que la tecnología Lo invade todo Y este va a ser Un buen punto Para tener en cuenta Definitivamente Claro Es hay que pensarlo Muy fuera de la caja Definitivamente Vos sabés que Vos sabés que Ayer Sateo Bilinkis En su columna De La Nación Le puso Otro Otro ejemplo Pero siempre dicen Que el presidente De Netflix Dice que su principal Competidor Es el sueño Ayer Bilinkis Dijo la almohada Que es más o menos Lo mismo ¿No? Tal cual Pero la verdad Es que es impresionante Como uno Una vez me escribí Hice un posteo En LinkedIn Yo tengo Una especie De seccióncita Que se llama Business Partender Y lo que Puse Es como En términos De Fusiones y adquisiciones De M&A Siempre se usa mucho En la jerga La palabra La frase Vestir a la novia Y el tema Es ahora ¿Para quién vestís A la novia? Porque vos vas Y te fijás Que Accenture Se compró A la productora De Game of Thrones Entonces yo Si yo tengo La productora De Game of Thrones Y tengo que vestir A la novia Digo me va a comprar Disney No Accenture ¿No? Y de pronto Te encontrás Con que Una compañía India Muy importante De tecnología Se compró Pininfarina Que es una empresa De diseño italiana ¿No? Que yo pensaba Que Pininfarina Se la podía Comprar O Fiat O se la podía Comprar Ford Porque hace autos Y bueno Finalmente Hoy La competencia La tenés Desde lugares Insólitos Y los que te van Y los que te van A comprar Y los que te están Mirando También ¿No? Totalmente Totalmente Por eso te decía Esto de pensar Fuera de la caja Porque Porque es totalmente Disruptivo Puede venir De cualquier lado Nosotros hoy Estamos teniendo Mucha competencia Mucha competencia También Desde los mismos Individuos O desde Páginas Como puede ser Digamos Alimentadas Por el Crowdsourcing O Una empresa Como Glassdoor Que Digamos Que recoge Opinión De los individuos No solo en términos De cuánto ganan Sino cómo se sienten En las empresas Donde han trabajado Históricamente Etcétera Digamos Hoy 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 hay que cambiar La cabeza Te hacen un TripAdvisor Te hacen un TripAdvisor Un Booking Desde otro lugar ¿No? Totalmente Totalmente Ahora Qué desafío Qué desafío ¿No? Y me imagino Que también A la hora De decir Bueno Cómo Cómo elijo Un Millennial Cómo Cómo lo adapto A una estructura Más Matricial Digamos Es como que realmente Hay un cambio Bueno Y cómo a ustedes También Les termina compitiendo Linkedin Directamente ¿No? Totalmente Y nosotros Como ejecutivos También Cómo nos cambia El día a día ¿No? Porque El otro día Lo decía En una conferencia Hoy se nos exige Sostener Digamos Hoy los ingresos Vienen De lo que llamamos Business Asusual El negocio De todos los días Pero como Todo cambia Tan rápido Tenés que estar Pensando De qué vas a vivir El año que viene O dentro De cinco años Con una mentalidad Totalmente distinta Entonces Hoy la tensión Que administra Un ejecutivo Es la del Negocio De todos los días A la vez Que con la misma cabeza Tenés que estar pensando En el negocio Del futuro Y reinventándolo Para los próximos años ¿No? ¿Ves flexibilidad En el manager Grande En estos puntos Que vos estás hablando? El manager Grande Creo que no es una cuestión De edad Es una cuestión De mentalidad Por supuesto Que a la gente Más grande Le cuesta Un poquito más Pero creo que hay de todo ¿No? Hay gente Grande Que se ha podido Adaptar A estos entornos Y hay gente joven Que es muy poco flexible Pero bueno Como decía Alguno por ahí ¿No? La inteligencia Pasa por la capacidad De adaptación Básicamente Yo estaba Cuando decías recién Que Montevideo Está un poquito Arriba de nosotros Uno va a Montevideo Es una ciudad Soñada Porque tiene una Rambla espectacular Yo creo que En la encuesta Debe haber muchos Runners Entre lo que hicieron Porque ¿Viste? Porque la verdad Que es un lugar Que encima Tenés marcado Y para poder correr Pero Tiene Montevideo Esa magia De la tranquilidad Pero por otro lado Claro Buenos Aires Tiene muchísima Vida cultural Que no la tiene Montevideo ¿No? Totalmente Nosotros recibimos Revisitas Además Personalmente En la compañía Y la gente Se fascina Con la idea De venir a Buenos Aires Por la prensa Que tiene internacionalmente Y bueno Por esto ¿No? El entretenimiento De la cultura Este El tango Las cosas Que se saben De nosotros En el resto Del mundo Es una ciudad Grande Súper Cosmopolita Digamos Esa es la diferencia Un poco de Montevideo El ruido El movimiento Y además Tenemos muchos embajadores Fuera del país Hay muchos más Ejecutivos argentinos Uruguayos En el resto Del mundo Y creo que ellos Son un poco Embajadores También Y están muy bien Conceptuados Muy bien variados Y se valora mucho La plasticidad Y la flexibilidad Del argentino Adaptarse a diferentes Entornos Y creo que Habla bien De nuestro país Y tenemos buena propaganda La última una Bien disruptiva Saliendo en la caja Como decís vos ¿De qué cuadro sos? Ay Soy cero fútbol Me mataste Bueno Pero esto es más fácil Todavía Cuando vienen los de afuera ¿A dónde te dicen De quién quieren ir? ¿A la bombonera O a la monumental? A la bombonera A la bombonera Si querés que te diga Y te lo dice alguien Totalmente imparcial No tengo ni idea Listo Fue la mejor noticia Del día que me diste Te mando Un beso grande Y muchísimas gracias Valeria Otro Que sigan bien Gracias Y hasta luego Valeria Bojorquez Es directora de Carribe Mercer Hicieron una encuesta Hacen siempre Desde hace 15 años Una encuesta de calidad de vida 91 en el ranking Argentino Buenos Aires Y Montevideo Un poquitito más arriba Y Santiago Un poquitito Más abajo Y bueno Hablaban mucho En todo lo que tiene que ver Laura De calidad de vida Sobre el tema Hicieron mucho hincapié En lo cultural En la oferta cultural Es que sí Nosotros tenemos una ciudad Que escupe teatro Hay muchísimas opciones Dentro del ámbito Pero sí Sonó feíto Sonó feíto Pero no Sonó feíto Pero Pero es verdad Pero es así Porque está la oferta comercial Con ciertos montos En cada entrada Y bueno Y también Hay teatro a la gorra Entonces donde uno puede ir Y poner lo que pueda realmente O hasta no poner nada Hay una gran oferta Yo no creo que No sé ni cuántas ciudades Hay esta oferta Voy a ver un teatro Hacia Ander Y dije Bueno me invitó una amiga Me dice Dale vamos Que es una temática de mujeres Rayito de sol No sé si la viste Ahí en Bull Bueno dije ¿Quién va a ir? Ella y yo Por la calle Bull Ahora te digo bien Dale Dale Bueno Y dije ¿Quién va a ir? Estaba lleno Lleno Y era un unipersonal Excelente Porque la actriz Se bancó la hora Hora y cuarto Ahí El público está más cerca O sea que hace más presión Claro Y estaba lleno No había un lugar Y bueno acá en la puerta Tenemos uno cantando Recién lo vieron Bueno y el de la esquina Para los que pasan Por el obelisco Donde está el edificio de Oca Que no sé Algún día va a estar más Oca Pero por ahora El edificio está El DJ ese Que está Desde hace como 20 años Más o menos Y te pasa música electrónica Hay muchos artistas callejeros Y hay gente que hoy Por hoy es artista Ya súper reconocido Y empezaron Tocando en los subtes Pensé en el Facultarada Que tocaba el saxo En el subte Y hoy Un galán Aparte era lindo Porque Si el todo lo gallego Tocaba Saxo en el subte No sé si lo que te digo Le ayudó la facha Pero bueno Bueno Entonces me decías Yo hoy les voy a hablar Bueno justamente Buenos Aires Argentina Adaptó una versión De una comedia italiana Perfectos desconocidos Yo vi Está la versión italiana Que es la original Y también está la versión española A cargo de Alex de la iglesia Que tiene Si bien mantiene Exacto el guión La temática es Exactamente igual Que la versión italiana Que está dirigida Por Paolo Genovese Tiene el sello Bien característico De Alex de la iglesia Con ese humor negro Que caracteriza Sus películas Vi las dos versiones Ambas Están Tienen una apuesta Teatral La historia La historia transcurre Prácticamente en el mismo lugar Y tienen un reparto Maravilloso Las dos Tanto de los actores Y actrices italianos Como los españoles Y está la versión Argentina Pero esta sí es teatro Porque la española y la italiana Son películas Dirigida por Guillermo Franchella Que es la primera vez Que se pone El traje de director Está en este momento Empezó muy poquito Se estrenó A los últimos días de marzo En el Metropolitan Sura Y la interpretan Agustina Cherry Mercedes Funes Peto Cómo no me acuerdo De la apellida Sí Que también ahora Está resurgiendo También empezó muy En el under El Gonzalo Heredia Aguada Alejandro Aguada ¿Quién más? Claro Bueno y la película ¿De qué trata? La temática de la película La verdad Que es divertida Yo me reí con las dos Un poco más con la española Porque bueno Tiene otro ritmo Otra estética Que de repente Es un poco más delirante Pero con la italiana También me reí Porque ¿De qué va la película? Son tres parejas amigas Que se juntan a cenar Con un amigo más Que está soltero Se divorcia hace un tiempo En el momento parece Que tiene una novia Pero no la lleva Son siete personas Se juntan a cenar Lo hacen a menudo Se conocen De hace muchísimos años A un comensal Se le ocurre Hacer un juego Que es dejar Todos los teléfonos En el centro de la mesa Y en todo lo que dure La cena Cualquier llamada Mensaje Whatsapp Notificación de red social Se leen voz alta Alta voz A lo que llegue A lo que sea Bueno al principio Hay un poco de resistencia De algunos Que pero claro Está la mujer Pero ¿Por qué no querés jugar? Y pero bueno No, no Que si quiero jugar La cuestión es que juegan Y pasan muchísimas cosas Durante esa noche Ese juego Y esta noche Es acompañada Por un eclipse lunar Que es un fenómeno natural Que depende De la versión Le dan más o menos importancia Pero influye un poco En los ánimos De los personajes Bueno, vale la pena Vale la pena Sí, vale la pena Es divertida Las risas De la gente En el cine Te digo De esa página El volumen Lo escucho Hablando de risa No, no Pero me descostillaba En el tren Cuando iba a drogué Ayer fui a Marmon En realidad A la casa A los cumpleaños De mis sobrinas Y yo tengo Armé Companini En el Ristretto En uno de mis productos Dos grupos De whatsapp Se llaman Scambio Que quiere decir Canje en italiano Para hacer Canje de figuritas Y pongo premios Ahí voy a mandar La premisa Del premio De hoy Y ayer Ya no sé Qué preguntar Porque algunos Tienen muchas figuritas En el álbum Y otros Al principio El primero Que se saca Messi Ahora como todo Se compra muchos paquetes Se hace más difícil ¿No? Y entonces Se me ocurrió En realidad Había pasado Que Camila La más chica mía Que es la que junta Conmigo Me dice Mirá papá Este jugador Tiene cara de rata Y era Mesut Ozil Que es un jugador De la selección alemana Muy famoso Campeón del mundo Y que ahora juega En el Arsenal Que efectivamente Tiene cara de rata Entonces Lo puse como chiste A la mañana En los dos grupos ¿No? Y uno salta Y dice Pará Que es parecido Al rifle de Varela ¿No? Ozil Y ahí Se me ocurrió Hacer una pregunta A ver Quién ganaba Entre los más parecidos ¿No? Entre un jugador Parecido a otro personaje Desopilante No, no, no Desopilante Porque acá encontramos Un jugador Que se llama Ragnar Sigurdsson De Islandia Que va a jugar Seguramente En el debut Contra Argentina Es igual En este grupo Ganó Es igual a Marat Safin Un jugador Muy famoso De tenis Un ruso ¿No? Safin Pero después Aparecieron otros Que eran Yo que sé Alexandre Lacassette De Francia Igual A este No sé Quién es Alex Subago Yo que sé Y Ozil Que está acá ¿No? Que el cara Yo se lo muestro A la chica Y ahora a ver Si lo puedo mostrar acá No se ve muy bien Ozil El cara El cara de rata Que me dijo mi hija Tiene un poquito Pero es verdad Que es parecido Un poco al Ragnar Pero pará Pará Y mirá Es igual A Enzo Ferrari Cuando era chico Ay sí Igual Igual No Desopilante Lo que llorábamos De la risa Bueno Acá tenías A un jugador De Croacia Luka Modric Muy conocido Juega al Real Madrid ¿No? Modric Igualito a David Guetta ¿No? Y son iguales Son iguales Y después tenés acá uno Este jugador es Igor Smukchnokseke De Rusia Igualito Al superagente Al 007 ¿No? Igual Al último Al último Al último Daniel Craig Y uno de Roy Puso Dybala Y el falso Dybala No, no Realmente estamos Pero Es muy divertido Muy Producción Sí Hay que buscar ahí Hay que ponerse a trabajar Y el que ganó Uno de los grupos Es El Es uno que puso Vanega El jugador de Argentina Y el motochorro Que Ahí eso lo vi Sí, sí Igualito Igualito Así que bueno Nada Hablando Reís un poco ¿Qué te digo? Decime algo ¿Qué te digo? Bueno No No Me voy a Guasi Me voy a Guasi ¿Vos sabés que yo no lo conozco? Leí el discreto Pará Porque está recién Está recién No, yo sí Pero me voy El primero de mayo Me voy a Guasi-Iguazú Que estuvo Macri Presidente Estaba antes En ¿La está? ¿O no? Ah, no Es ese para Sí, no Diego García Estaba en Aerolíneas Y ahora es el gerente Para América Latina Pero vino Richard Clark Que es el vicepresidente De la compañía Y directivo de Globalia Que es el grupo Ellos Bueno Iban a invertir Una de las cosas Es que iban a invertir Acá lo dieron como cierto Que iban a invertir En hoteles Están viendo Y están viendo También hacer la escala Iguazú Iguazú está Impresionante Sí, porque ahora Lo que era el Sheraton Pasó a ser No, Meliá No, no Se lo compró el mismo El de Four Seasons De Four Seasons Sí, porque bueno Le tiene que poner Unos cuantos billetes Sí, pero le va a poner Para Le va a poner Meliá o NH Meliá creo que le pone Meliá creo que le pone Sí, sí, sí Bueno, y después tenés En Selva Tenés el Lloyd Suit Y pegadito El Aguasi Ah, bueno Es un lugar hermoso Puede ser el lugar De la reserva Sí, no Para llegar ahí Tenés que pasar también Por donde están Los aborígenes Y lo interesante Es cómo les aumentó El tique promedio Generalmente cuando vos Vas a cataratas El primer día Fuiste a ver la garganta Del diablo El segundo día Fuiste a ver la garganta Del diablo Y el doce día Te volviste Porque ya viste dos veces La garganta del diablo No hay mucha magia No hay mucha magia Más que dos días En la cataratas Al estar en la selva Estiraron De 1,8 A 3,8 La cantidad de días Porque por lo menos Te quedás uno o dos días En la selva Así que Eso fue lo interesante Hay varias cosas Para hacer Hay Para visitar Sí, sí Bueno Te podés ir A las minas de Wanda O sea Está bien Pero ya que estás ahí Lo que vas a hacer Sí, sí Está bien Cómo vende Cómo vende Ya hace como Veinte minutos Ya saliste del castigo Claro Lo puedo hablar Dale, ahora sí En forma imprevista El presidente de la nación Antes de recibir A María A Rajoy A Rajoy Se reunió Con Miguel Gutiérrez Y Daniel González CEO y presidente De la petrolera YPF El rumbo en Casa Rosada Hablaron de YPF De resolución No No, hablamos de otros temas Dijeron Sí Parece que El presidente fue osito Por el dato que Cristina Tiró al aire por Twitter De que Argentina Está importando Once veces más Petróleo Que durante el kirchnerismo Datos que debería Chequear Fernando Meitel Pero lo cierto Es que En la Casa Rosada No gustó Y además tampoco gustó La interna que hay Entre ambos ¿Por qué? No son pocos Los que dicen Que a Miguel Gutiérrez Le queda poco tiempo Dentro de la conducción De YPF ¿Por qué? Porque está peleado Con Aranguren Se peleó Con Mario Quintana Que es el victor En el ministro de Energía En la actualidad Porque no lo quería Daniel González Daniel González Es un hombre Es un hombre que viene Del kirchnerismo Fue el hombre Que virtualmente Quebró la empresa Ahora le dan La conducción De la empresa Una locura Pero después Que le cambiaron Abstinidad Adentro Con lo cual Es una verdadera elección Típica de Mario Quintana Que arma lío Final de la historia Parece que hubo algún cruce Raro Llamado al presidente Se fueron corriendo Vamos a ver qué pasa En las próximas horas Y hace unos minutos Finalizó la primera reunión Entre el sindicato De comercio El ministerio De trabajo Y Carrefour Ahora hablamos de Carrefour Después si querés Ya hay acuerdo Para cómo van a ser Los mecanismos De despido Quienes van a ser Está todo charlando Muy de antes Se vino charlando Esto hace más de un mes y medio Y ya está cabiendo El problema Es que está golpeando La puerta Un señor Que es quilombero Son las 22 20 horas de minutos Te lo digo después Y después es un peso Ah después Decídale Esto fue olvidar Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios La información Que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros ECO Arroba Ecomedios Punto com ECO 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 Ahora sí, contá, lo quiero, dale El hombre que está pidiendo hacer un poquito de bataola Se llama nada más y nada menos que Pablo Moyano Ustedes saben que hubo una gran pelea en los supermercados Porque según Moyano todo aquello que se maneja es camión Entonces los carritos donde se manejan, por ejemplo, las gaseosas Se mueven las gaseosas en algunos supermercados, esos camioneros Los que mueven la carga y la descarga son camioneros Con lo cual ahí hubo una pelea muy fuerte En su momento estaban también los estibadores Terceando hasta que se corrió Y dejó que se fuera la pelea entre camioneros y comercio Ellos dicen, guarda, no vayan a echar a mi gente Es más, si Carrefour va a convertir a alguno de sus supermercados En mayorista, me tiene que pedir permiso a mí ¿Por qué? Y porque la gente que maneja las grandes caras, los ampi móvil Son todos camioneros Así que hay que pasar por el señor Pablo Moyano Para pedirle permiso a la reestructuración de Carrefour Hablemos de Carrefour Me gustó mucho la nota de la Nación del día de hoy Esta no es una crisis de Carrefour Es una crisis del sector Es una crisis del sector que, para colmo Esto es lo que pasa con la Nación De tener chicos nuevos que agarran las estadísticas Pero no hacen las cosas bien ¿Por qué no hacen las cosas bien? Cuando pueden hacer las cosas bien ¿Qué es lo que toma la gente de la Nación? Lo que mide es la cantidad menor de trabajadores Lo que no mide es la cantidad superior de metros cubiertos Y de locales que hubo en este tiempo El sector ha sido uno de los que ha tenido mayor productividad Aumento de productividad Porque han bajado en 6.000 puestos de trabajo Pero ha aumentado casi un 20 o 30% las superficies En super e hipermercados, en venta Entonces, esa doble combinación Genera una productividad exageradísima Productividad necesaria para poder ganar plata Para que funcione, claro Yo te conté acá que leí el balance de Jumbo Y yo te dije Jumbo el año pasado Y lo escribían en coordenadas No ganó plata con el consumo y el retail en Argentina Ganó plata porque revaluó los activos Y porque vendió por la parte financiera Pero no en la venta En Argentina la venta promedio Carrefour ganaba 1, 1,5% de la facturación Que como es una facturación muy grana es mucha plata Ya eso lo perdió por los costos financieros Pero Carrefour tiene muchos problemas El francés va, viene, pregunta, camina, cambia, va a pensar, pide quejas El nuevo francés El nuevo francés Sí, sí, el que estuvo, el que está en este momento Que decía esto Sí, claro Puso la vista en un lugar El departamento de compras Mucho de la crisis que tiene Carrefour Hay que explicarla ahí Tengamos en cuenta que hoy en la República Argentina Día es la cadena que más locales tiene De 607 Carrefour sigue con 590 Y Sencosud con 287 Atrás sigue la alónima Con 159 Por ahí tenemos un supermercado Que es regional Después viene Coto con 120 casas Ese que menos ha crecido Pero son locales grandes Y Cooperativa Obrera con 113 Walmart con 119 Toledo con 43 Toledo que siempre está por pequebrar Viste que lo quiebra, lo compran, lo venden Quiebra, lo quiebra En el año 2003 tenía 27 sucursales Ahora tiene 43 Viste que es muy loco todo esto Y por el otro lado No todos son iguales Porque unos son centros comerciales Otros son hipermercados Otros son supermercados Otros son tiendas de proximidad Otros son autoservicios Y otros son comercios electrónicos Y lo que vas teniendo es Demanda de empleados Cantidad de superficie Y Cómo se hace el mix de ganancias Y lo cierto es que hoy Tenés mayor ganancia Por menos metro cuadrado Que por más metro cuadrado Claro Cuando la teoría de supermercados Se siempre fue al revés Claro Cuanto más lugar tenía Pero no Ahora la gente Mira por internet Y compra cosas Y aparte Tiene menos lugar en la escena O tiene más cosas Por eso gana Perdón Por eso gana Espacio Prenda Y todas estas minas Que te ayudan a ordenar Claro Porque estamos llenos de chirimbolos Y no tenemos más lugar Entonces hay una onda No sé si ustedes Ustedes no miran Ustedes chicas No miran Brenda Mi mujer me tiene podrido No sé qué es Nadie compró los libros De cómo ordenar Estás a fútbol Fue la última vez Que fuiste a un supermercado A comprar Ah no A comprar Pero para Vamos a ordenarnos Hay una chica japonesa Que te ayudó También bueno Claro Ella fue la La japonesa de acá Se llama Brenda Que se está llenando de guita Enseñándote a ordenar las cosas Bueno eso también ¿Por qué pasa eso? Porque cada vez hay menos lugares Porque cada vez Tienes más cosas ¿No? Bueno La última vez que fuiste a un supermercado Claro No, no Bueno Seguramente Reyes Debe tener Pantalear Porque El grave problema Es que la mayoría de la gente Hace compra del día La vieja costumbre De ir a hacer la compra del mes Se pierde El mayorista lo hace El otro día vino Uno de mis hermosos negocios De networking Vino el número uno De Vital Y nos contaba Que prepararon Los mayoristas Para la compra del mes Obvio Que era lo que hacía la gente Cuando iba al Carrefour grande Entonces ¿Qué es lo que haces? Vos ahora Te moves Todo el no perecedero Lo mandás para ese lado Y todo lo que es la compra Del día La verdura Que es lo que se te pudre Y cosas por el estilo Lo estás comprando sobre el momento Por eso anda también día Compras la oferta Y la gente que tiene poco Poder adquisitivo O sea La gente que tiene Jubilados Estudiantes Que son mantenidos Por sus padres Gente de algunas zonas Viven exclusivamente Entre el chino Y el día El día y el chino Que son los dos lugares Donde tratan de hacer la diferencia Y armar un plato El chino que se resiste A poner postnet Hoy escuché El chino El chino Que hoy salió Carro Super de chino Y están enloquecidos Con el tema del postnet Pero aparte El cubano también salió A decir que ellos No son los que venden En negro O sea Hay en todo No pueden explicar Porque son más baratos Claro O sea Cuando le preguntaban Escuché un reportaje Y está bien No venden en negro Todo lo que quieran Pero tampoco compran en blanco Claro Es increíble la diferencia En vinos tintos Por lo menos A veces vas a una vinería Tiene un valor Y el chino Lo tiene muchísimo más barato Pero bueno Porque ahí tenés que hablar A ver Es que habló El señor Alejandro Maglioni Que es el que sabe Y te va a contar También La computadora moneda Tiene dos caras ¿Por qué los chinos Tienen un valor Y por qué les conviene En algunas bodegas Vendrían a los chinos Porque manejan Todos los calles Porque manejan negro Y negro Y manejan negro Claro Al principio Uno imaginaba Y olía De que podía ser Camiones robados Y todo eso Pero me parece Que va Hay dos cosas Primero Porque pueden vender negro Y segundo Porque Compran en pool Los chinos Los chinos Son unidos Y dicen Y compran Al mismo nivel Que compra Carrefour Hay tres grandes bandas Tres grandes grupos Ya está Agarras delito Hay tres grandes grupos Tres grandes grupos Te vas a dar cuenta ¿Saben por qué? Por el color del cartel El cartel Del 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 No son A ver Mirá No sabía Ah Chao A ver El libro De todo De todo De todo De todo Hoy están Y están riéndose Todos De una Ciudadana china A la del video Estaba buscando Del video Que persigue al chico No es casual No es casual Porque están manteniendo Miedo que hubiera Un atentado En contra De ellos Que te firmen Para eso Para ver el movimiento A ver Vos tenés tres claves El subvercado chino Tiene tres claves El chino que maneja Perdón por esto No quiero ser racista Pero lo voy a describir así El boliviano Que dice que atiende La verdulería O la venezolana Que es hoy la cajera Que está entrando Porque entiende el idioma Y porque labura Como el chino Si tiene que estar Doce horas en la caja Está Después separemos Chino y coreano Porque viste A veces tenés un coreano Cerca En vez de decir No hay Las horas decimos Todos chino Sí bueno Bueno Pero no digamos Que algunos coreanos Se han sumado Pero la inmigración Coreana es mínima En Argentina Ok Este Y después tenés El policía Que ahora Quiere decir mucho El que tiene Ciertas seguridades Contratadas No necesita policía El que tiene policía Es porque no tiene Seguridades contratadas ¿Eh? Por algo La policía De la ciudad De la ciudad De Buenos Aires Tiene una división China Y por eso Mauricio Macri Tiene un legislador Chino Y por algo Hay una escuela china Y se está creando La segunda escuela Argentino-China ¿Y saben De dónde van Muchos chicos A esa escuela china? De la Villa 31 Porque está relativamente cerca ¿Por qué? Porque en la Villa 31 Hay muchos bolivianos Que trabajan Los padres trabajan En las verdurerías Que hay en algunos chinos O trabajan Proveyendo Los productos Y cocinando En algunos restaurantes Chinos que venden Comidas por peso El back office La cocina En muchos casos Son ciudadanos bolivianos Cosas que están pasando En la Argentina Es muy interesante Leer Los estudios demográficos E inmigratorios En la ciudad De Buenos Aires Cómo está cambiando La interrelación social De los grupos Es muy muy importante Nosotros somos Nada más que clientes Y consumidores Te damos afuera De todo ese negocio La revolución De las verdurerías Lo hicieron los bolivianos Y los peruanos Las villas en Argentina Se urbanizaron Gracias a los bolivianos Los paraguayos Y los peruanos Ningún gobierno Lo hizo Entonces digo Hay un montón De fenómenos Sociales Que estamos viendo Y sociológicos Que en realidad Pasan por afuera Del argentino Como tal Es impresionante La llegada De venezolanos En Cabify La cantidad De venezolanos Que hay Y el nivel De capacitación Es tremenda Muy buena Muy buena Muy buena La verdad es que Se está viniendo Mi única queja Es que no escucha música Por ninguna causa baja Sábados y domingos Que tienen reunión Revientan Con sus Sí, pero estamos En un problema ¿Qué va a hacer El argentino? Que no le gusta Laburar En muchos casos Y que Ahora Se le viene Se le viene El venezolano Instruido Y también Él empieza a agarrar En los lugares Hace muy poco Fui a una guardia Y la doctora Que me atendió Era venezolana Y el chico Que me hizo La ecografía Fue porque pensé Que tenía apendicitis También venezolano Obvio Yo como puestos Son profesionales Son completos Cuando mi esposa Cuando mi esposa Se enfermó Estuvimos en la guardia De cosas Vos no te podés imaginar No hubo un argentino Que la atendiera Hasta que llegó La internación Y la jefa De la sala Era argentina Nada más Todos los demás Médicos de guardia Eran todos extranjeros Estuvieron desde hace 5 o 6 años atrás Y las emergencias También Las ambulancias Claro Hay que entender algo Si el argentino No quiere laburar Va a perder los laburos Esto es muy sencillo Porque Hay cierto Lo que vas a ver Es un desplazamiento ¿Por qué alguien Contrata a un venezolano? Primero Trabajador en negro Segundo Voy a decir Otras cosas Que sonar horrible Para los negocios Les gusta Porque tienen test blanca Y eso es otra cosa El racismo En el negocio existe Yo no creo Que un médico Esté negro Con la responsabilidad Que implica Atender en una clínica No Pero gana El otro día Seguí una nota En un diario En un suplemento Hablando sobre las horas El tema de las horas extras Por ley No puede laburar Más de 8 horas Y en un promedio Están haciendo 14 horas de turno Acá Osvaldo Gazzanilla Dice que el chino Subcontrata Transnacionales Pero va a manejar el mundo Y entonces Tenés ese tipo de cosas El argentino va quedando Porque no quiere atender Vos vas a un negocio Donde hay Una chica argentina Y no te atiende No te atiende Te mira con mala onda Porque entras al negocio Como diciendo No vengas a molestarme Y sacó su celular Sacó su celular Ahí jugando Perdón señorita Buenas tardes No te miró No te miró Yo tendría ganas De comprarme una bermuda Ah no Ya estamos con ropa de invierno Señorita Ahí en aquel Veo una bermuda O sea No esa no está a la venta Señor Gracias señorita Peña me da vuelta Y me fui No tengo ganas Creo que 11 me pasó Con esta bermuda Que tengo Quise comprar una más Y me dijeron Una señorita No despegó los ojos Del celular No me quiso vender Porque no quiso Son casos puntuales Y ahí yo también También tengo un montón Pero me parece que también El patrón es que Al argentino No le gusta laburar ¿No? Me parece Un alto porcentaje Del argentino Que está desocupado Es muy probable Que siga desocupado Porque Vas a ser mozo A un Digamos A Australia Y acá no sos mozo Hay cosas peores Yo conozco gente Bien Chicos jóvenes Bien De buena familia Que se van a Australia A recoger A hacer la cosecha Del kiwi Totalmente Es lo más Y acá No trabajaría En un campo Pero ni ahí Ni loco Es raro la psicología De la gente Como funciona En ese sentido Pero Bueno Uno de los problemas Carlos Saúl Menem Dijo miles de tonterías Pero una gran verdad Que yo creo que hay que hacer Un gran paredón Y Guarabalo es Argentina perdió Lo que era La cultura del trabajo La perdimos La cultura Nosotros somos hijos ¿Quién lo dijo eso? Carlos Saúl Menem El que propició El cierre Casi de las escuelas técnicas Porque en ese momento Era más fácil Vender celulares Que Sí Ayer tuvimos una discusión Con Daniel Estico Yo creo que La gran El gran Empobrecimiento cultural Uno de las épocas La marcó La política de Menem Yo creo que Este país Comienza a desbarrancarse En mi visión Poco Académica En esto Con el congreso pedagógico De Raúl Ricardo Alfonsi Porque ese congreso Terminó siendo Más político Que pedagógico Y la educación Que hemos tenido A partir de ese Desgranar Para acá Ha sido de mal en peor Pasando por las reformas De Daniel Firmus Hoy Titié El caso de un chico Que se ha banderado Y estás con la bandera Mirando el celular Y escuchando Escuchando el celular Un tipo No puede ser Abanderado Si no respeta La bandera Ya vamos mal O sea Vamos Ese es el único País del mundo Donde El himno Se murmura Tenemos muchas Cosas culturalmente Y el gobierno Que debería haber encarado Una revolución cultural En muchos sentidos Algo de cultura Algo lindo Algo lindo Laura Los voy a hablar Del Bafisi Porque se viene ya Arranca el miércoles 11 de abril Termina el domingo 22 Es la edición Número 20 Hace 20 veces Que se está haciendo El Festival Internacional De Cine En Buenos Aires Es uno de los festivales Más importantes A nivel mundial También Se presentan En esta oportunidad Habrá 107 premieres O sea Algunas son solo argentinas Otras son En toda América Latinas O algunas son mundiales Y tiene Además de que Es la primera vez Que va a haber tantas sedes Serán 36 sedes Divididas en 15 barrios Es una oferta interesante Hay muchas actividades gratuitas Y el valor de la entrada Es de 55 pesos En las entradas Las funciones que son pagas Es un precio Es un precio bastante accesible Y tiene una novedad Esta vez Que es un nuevo espacio De realidad virtual Donde tanto Grandes Como chicos Van a poder Sumergirse Realmente En una visión Inmersiva Del cine Esto va a ser En Plaza Francia Donde todos los que se acerquen Van a poder disfrutar De algunas películas Que todas van a ser Aptas todo público Para tener este concepto Este nuevo concepto Cinematográfico Para más Información De las funciones Va a haber una versión De Madagascar Una de las tantas Sí Otra de Yaun el Cordero Que fue En Paca Paca Estaba Yaun el Cordero Que son como unos muñecos De plastilina ¿Y vos qué haces? ¿Pagás entradas? ¿Cómo funciona En el Bafisi? Siempre ha sido Un tema difícil En el Bafisi Conseguir las entradas Se sacan De manera online A través de la web Uno puede sacarlas El tema es que Cuando uno va Y quiere ver Esa película Que está recomendada O que te dijeron Que está buena No hay más Es muy difícil Acceder a las entradas Sí Hay gente que ya No sé La tiene Porque son cinéfilos Que tienen los contactos Pero hay todavía Se puede conseguir Ya tenemos casa de papel Yo todavía no empecé Pero ya está Desde el viernes La parte dos Para aquellos que Ya vieron la uno Y es obligatorio ¿No? No Porque todo el mundo Te lo dice Como si fuera obligatorio Ayer vi Yo no vi la primera todavía Yo todavía No arranqué con la primera Yo cuando vi estas modas Me genero no ver No soy la única Ser viviente Que no la vio No pongo No me pongo a cantar Una canción Muy importante De esa serie Listo Yo sigo con Designated Survival Ah bueno Claro Todavía me falta Un poquito Para terminar Pero ahí Ah Todavía estás atrasada Yo ayer vi El de este viernes No no Todavía estoy atrasada Ah listo Entonces no te digo nada No 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 te digo nada Pero siempre le pasa algo Sí Pero me parece Ayer hablamos con mi mujer Me parece que Designated No sé si alguno De los oyentes lo vio Te diría que empieza a ser obvia Porque siempre termina Resolviéndolo Es una nueva House of Car Vamos a decir Sí pero Pero House of Car Te mantenía Sí No no Por eso te digo Siempre le pasa algo Y siempre zapa Este es un presidente bueno ¿No? El otro era un presidente turro ¿No? Kevin Spacey Que después fue Hizo otra cosa No actuaba Era turro Aparte de la presidente Pero en este caso Este es demasiado bueno Y siempre le salen bien las cosas Al final ¿Viste? Por eso te digo Es medio aburrida Quiero terminarla Pero es medio aburrida Ahora Ayer vi el reportaje de ¿Puede ser? Vos quiero un segundo ¿Te acuerdas? David Letterman ¿Puede ser? Sí señor Es un periodista Es un Larry King Sí, sí, sí Que le hizo a Es una serie Está muy bueno ¿Lo viste el de Obama? No No David Letterman es Una especie de Larry King Es el hombre que hacía El show de la medianoche Claro Histórico que hay en la televisión americana Que lo limpiaron Y entonces Netflix se lo llevó Para hacer En principio Entrevistas De una hora debe ser Calculo Como esta vez Una hora y pico Una hora En este caso con Obama No sé si hizo otras No sé si esta es la primera Yo la pesqué justo Porque cuando terminé Designated Me mandó de llamadora esa Y la verdad que está Muy buena Porque Sale Hace desde que el tipo Lo intenta llamarlo Obama Ya ha retirado de la presidencia Pero la verdad que está Muy muy buena Porque aparte Obama Es encantador Sí, sí Le tiró unos palitos No él Sino Letterman A Bush Pensé A Trump La verdad que Muy bueno Vale la pena El reportaje Obama De Letterman Dígame Yo qué sé Letterman Cuando se fue Decidió hacer Un programa de autos Porque es un gran Coleccionista de autos Entonces estuvo Durante tres años Tuvo una serie Sobre temas de autos Hasta que Venció la exclusividad Y ahora entró En Netflix Con ese tipo de programa Temitas Grupo Superville Sorprendió con una compra En el día de hoy Mila No, ayer Ayer Yo me enteré un rato antes Porque viste a veces Sí, yo también Lo mandé por Twitter Pero Es interesante Porque está entrando En otro canal De financiación Vamos a contar A la gente Que se compró Mila Que es Es una Una compañía Especializada En dar financiación Para autos Usados Y nuevos ¿Sí? Tiene acuerdo Con muchísimos Con muchísimos Vendedores De autoagencias Que no son De grandes cadenas Claro Y eso es lo interesante Porque tiene una Muy profunda Automatización En el mercado Tiene 10% Del mercado De créditos Aproximadamente Y este Un acuerdo Con 200 tipos De 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 15.000 Polsas de Seguro Bien Pero digo Es una interesante Está mostrando Una interesante Derivación De 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 interesantes. Con respecto a temas de empresas, ¿qué decimos de Sancor y Adeco Agro? ¿Ya está? Sí, sí, su operación ya está. En realidad Adeco Agro quería comprar antes, el gobierno se la jugó por Fonterra y después Fonterra se corrió y ahora termina Adeco Agro en 100 palos verdes quedándose con el 90% de Sancor, ¿no? Y se la van a limpiar aparte. Ver un ajuste fuerte por ese lado, ¿eh? Sí, sí, sí. Donde hay una, hablamos de mi trabajo hace un ratito, Cargill anunció el cierre de dos plantas momentáneamente, suspensión de actividades. Suspendió al personal sin goce de sueldo. ¿Por qué? Porque a comienzos del verano había echado 44 personas, el sindicato de aceiteros, que es muy duro, que es uno de los que ha tenido mayores aumentos en los últimos años, se le plantó, le empezó a salvador imposible con el guiño del Ministerio de Trabajo, Cargill, aprovechando que hay algunos temitas porque nos contaba Pablo Adrián y a Adrián ayer, que la gente no está vendiendo granos, no está vendiendo raginosas, ergo los molinos no tienen que comprar, entonces no tienen con qué trabajar, tampoco tienen para después comportar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, decidieron parar dos plantas, concentrar la operación en otras y simple y sencillamente cerrar por una semana, un poquito más. El sindicato está que trina, pero está mostrando un accionar que todo el mundo le sorprendió. Esto y Carrefour pueden llegar a ser dos leading case muy importantes. Esto es Palomín Canal Business. Che, Silvita, contame algo, dale. ¿Qué querés que te cuente? No, bueno, para cómo viene el primero de mayo. ¿El primero de mayo? Ah, feriados. Sí, bueno, vos viste que los argentinos ahora no vivimos en las vacaciones tradicionales y bueno, se está viviendo de estos feriados, puentes, de esto, lo que pone mucho optimismo, pero bueno, yo no sé hasta qué punto toda esta infraestructura se puede mantener con los, porque si bien están entrando más turistas extranjeros, la realidad es que no se puede, toda esta infraestructura hotelera y todo, no se puede sostener con dos o tres feriados puentes o de dos feriados largos. Está todo preparado como para que empiecen a venir turistas. Yo creo que el cambio no ayuda, no lo reconocen oficialmente, hay una proporción de que por cada turista extranjero que ingresa, son tres, es el equivalente a lo que gastan tres turistas argentinos. Así que, bueno, los argentinos salvaron lo que fue la, lo que fue Semana Santa, pero sí fue muchísima gente afuera también, o sea, se está saliendo. Una teoría que yo siempre lo digo y una vez me dijeron, mira, es buena, si bien están entrando muchas líneas aéreas, si hay mucho, el JAP Córdoba, el JAP Tucumán, todo, hoy todo eso funciona como una gran aspiradora que se llevan los argentinos afuera por el tema del cambio, es inevitable. Y ya el argentino aprendió a comprar pasajes con anticipación, ya se, ¿entendés? Todas esas culturas, si bien hay un grupo que siempre va a vacacionar acá, pero el que puede arreglar un poquito los números... Brasil, Miami... Yo estuve en Brasil ahora y había cualquier cantidad argentina. Totalmente, y Uruguay no te explico, yo estuve en Punta del Este la semana anterior, la semana anterior a lo que fue el feriado, y ya en ese momento estaba muy alta, estaba más del 70% la ocupación en Punta del Este. Esto es polémica del business. Vamos, la radio, somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde, que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Puedes vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios 1220. Sí, es polémica del business. Leurita, contame un poquito del Mamba. Es ideal para los amantes de la fotografía. Cerquita de San Telmo. Sí, calle San Juan, si no me equivoco, altura 350. Exacto, y al lado está el MACMA. Déjame que cuente el MACMA, que es más frío, que es un museo, te diría, basado en la geometría. Es de arte contemporáneo, ¿no? Que lo hizo, sí, que lo financia, lo banca. El Constantini de ahí se llama Aldo Rubino. Aldo es un banquero que trabajó muchos años en Prudential y que ahora está, si no me equivoco, en Jeffries o en Wells Fargo y lo banca él. A mí el arte geométrico no me gusta. No me gustaba la matemática, no me gustaba la geometría, menos el arte geométrico. Está pegadito al Mamba, está frío. En cambio el Mamba está realmente muy bueno. Sí, en este momento hay dos exposiciones fotográficas muy interesantes. A mí me llamó la... Yo en realidad fui a ver una y también me gustó otra más. Me gustó una que es de Sanel Mujolí, que es una artista activista sudafricana. ¿De vos? Ella se autodenomina como una activista visual. En esta oportunidad vemos parte de su trabajo. Ella se autorretrata y con esto intenta reflejar la lucha de la comunidad LGBTI en Sudáfrica. Que imagínense que si ya es difícil en cualquier parte del mundo, en África y Sudáfrica es todavía más. Todavía más. Sí, claro. Ella, que ha dedicado casi todo a su trabajo, ¿no? En registrar y también en denunciar esta realidad, ha sufrido, fue víctima de muchísimos ataques en su país. De hecho hasta le han destruido la casa. Sin embargo, bueno, ella es lesbiana y por eso es que... Bueno, que lucha, pero también que ha recibido estas agresiones. Las fotos son muy bellas, tienen una belleza contundente, son muy buenas y todas tienen este peso de la denuncia, ¿no? De reflejar una situación de esta comunidad. Bernie, ¿no? En su pintura. Bernie era denuncia como Picasso. Además, bueno, convengamos que la piel negra contrasta con colores muy distintos a lo que es la piel blanca, las telas que usan, las vestimentas más tradicionales, los lugares, ¿no? Están muchos en la naturaleza, son muy buenas. Y además es interesante saber un poco de ella, que me parece muy valiente su lucha, sobre todo por donde vive. Y otra interesante es una exhibición retrospectiva del artista Alberto Goldstein de 300 fotografías que muchas se han reeditado por esta exposición y muchas son inéditas, nunca vistas. Abarcan desde 1982 hasta este año, también muy interesante, sobre todo por la perspectiva que usan sus fotografías. Bueno, vos sabés que siempre me quedó el tema de que la fotografía tiene menos prestigio que la pintura, ¿no? Y vale menos, en términos generales. Pero algo que está pasando, el otro día había, bueno, hace un par de años traje a Radiografía, al programa de los Número Uno, a la que es la directora de Rolf Art, que es una galería de arte especializada en fotos. Y me contó cómo es el negocio de la foto, porque la clave ahí de la foto es que sean seriadas. Digamos, ahí el artista, para valorizar más su foto, dice, hago una edición limitada de 10. Entonces vos compras la 1 de 10, vale más que la 10 de 10. ¿No? Es una cosa muy interesante. Y si no está seriada, no vale, es trucha. ¿No? Porque, si no, ¿cómo haces para valorizar una foto? ¿No? Es decir, la manera, en este caso, es seriarla, ¿no? Y la 1 de 10 vale más que la 2 de 10, mucho más que la 3 de 10, y muchísimo más que la 10 de 10, de la misma foto. Es algo que fue una manera de que los fotógrafos se protegieran y se revaloricen, porque si no, quedaban muy desprestigiados. Qué lástima que no está Mox con el tema de la protección de las fotos, porque es un temón ese. ¿Quién? Mox, nuestro asesor... ¿Quién es Mox? Mox, anda a saber por dónde anda. ¿Qué es un ray? ¿Qué es un ray? Justo dije la palabra justo. ¿Es un antiparasitario? No, es nuestro lawyer, es nuestro abogado. Era, era, era. No, está siempre presente. Aparece y desaparece, como la luz mala. No, pero lo concreto es que, claro, ahí a ver cómo protegés la foto, ¿no? ¿Cuántas veces aparecen en los diarios fotos de fotógrafos que ni sabían que las iban a publicar, que te las agarran? Bueno, eso es un gran negocio, porque el fotógrafo se presenta a cobrar directamente. Pero bueno, es un temón que nuestro asesor también lo tiene desarrollado. En algún momento va a venir. ¿Qué asesor? No sean malos. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? ¿Que Funa de Rioja fue elegido por quinto periodo consecutivo al frente de Copal? Me parece una noticia aburrida, pero ¿sabés cuál es lo importante? Luego de la guerra del tomate, ¿no fueron pocos los que decían que estaba dedicándole demasiado tiempo al B20, o sea, la reunión paralela al G20 que hacen los empresarios del mundo y no le estaba dando importancia a la industria de la alimentación? Así que se quedó. La otra, en Argentina los políticos tienen una costumbre de hacer el ridículo repetida a veces por día. No les alcanza con hacerlo una vez cada tanto, sino que tienen que hacerlo muchas veces. Nació la idea, en la provincia de Buenos Aires, ahora lo tomó obviamente una legisladora a la ciudad de la provincia, a la nivel nacional, proyecto de ley para prohibir que cualquier persona que tenga un asesor no puede ser funcionario público. ¿A quién se le ocurrió? Era el porta, el nombre. No sé, pues no demos el nombre de quien está el ridículo, pero obviamente es kirchnerista. Con este parámetro, yo lo comentaba hace un ratito, Néstor Kirchner nunca podría haber sido presidente de la Nación. Claro, claro. Porque en el momento que él depositó la plata en Suiza, era un offshore Suiza. Hoy no. La diferencia es que en el momento que la deposita también era el funcionario. Además. Little diferencia. ¿Y dónde está la lista esa, che? Según los números... Y esto es palabra, ¿no? ¿Sabés qué? Según los números... Lo publiqué por Twitter también hace unos meses. Pues según los últimos números que dio a conocer Alicia Kirchner, creo que quedaban algo así como 500.000 pesos en un depósito bancario. De casi 1.000 millones de dólares. Y Cherasny mostró en algún momento, Guillermo, el resumen de JP Morgan. Yo lo tuve en mis manos. O sea, lo vi. Las copias donde hablaba de un total con capital incluido de 1.100 millones de dólares. Mientras que estuvo MBA, M, M, Mercado Abierto. En un momento Ducler se abre, eso pasa a otras manos, y ahí tiene una pérdida muy importante porque la tiene Ducler primero y después. Pero el tope de esa plata que recibió la provincia fueron 1.600 millones. Como si todo esto fuera poco. Porque bueno, decís, ah, bueno, está bien. Es un... No voy a hablar si es hombre o mujer. Es una mujer, pero digo, es un sardanápalo el dirigidor que hizo esto. Se le suma Sardanápalo 2. Este sí es hombre. Marquitos Lavania. Hay apellidos que ya generan estigma, que te llaman Marquitos, es otro estigma más como Alfonsinito, Raulito, Alfonsinito. Ricardito. Ricardito. ¿Quién presentó un proyecto de ley para que no puedan subir las cuotas de los créditos hipotecarios? Ah, lo suba. Exacto. Muy inteligente, la verdad que muy astuto, porque es la mejor forma de poder cortar con esta línea de créditos. Entonces, lo que va a tener que pasar, lo que va a terminar pasando es, cualquier persona que tenga algo de conocimiento del tema, es que si la cuota se va muy alto, tiene un límite con los secretos familiares, pero además esa plata que no se paga va al monto y se sigue aumentando. Por ahí una familia va a estar 20, 30 años con una crédito. Lo importante es cuánto te pesa sobre el sueldo. Esto es lo importante. Yo tengo personas que han comprado créditos hipotecarios en dólares. De la década del 90 todavía están pagando cuotas ridículas en Banco Nación. Entonces, pero es muy, muy triste. Pero lo que sí da tristeza, esta noticia, me genera dolor. Ayer, en silencio, sin que nadie diga nada, sin una sirena, sin un cañón, nada, nada, salió del puerto de Puerto Verano, de la rada de Puerto Verano, el buque Yantara, que fue el buque que más navegó para buscar a la rada San Juan. Volvió a Montevideo, dejó parte del personal, cargó nuevo, cargó Vituallas, Buenos Aires, donde también hizo otra parte de Vituallas. Nadie en Buenos Aires se le ocurrió cantarle el himno, no digo tirarle un premio, una medalla. Cuando salía el yantar, estaba entrando el barco británico, el HMS, no me acuerdo el nombre, que estuvo en el intento, en la búsqueda del rada San Juan. Se fue a Puerto Verano, cargó el Panther, el Rock Panther Plus, se vuelve a Rusia. ¿Por qué se vuelve a Rusia? Se vuelve a Rusia porque le obligan a ir a lugares donde ellos saben que no está. Y donde ellos quieren ir, no lo dejan ir. Entonces dicen, ¿para qué nos tienen si nos obligan a ir a lugares que no queremos? Entre ellos, lo obligaron a pasar por donde un par de adivinas le dijeron a los familiares. O sea, vos sos soldado, profesional, especializado, y te dicen, mirá, vamos a ir a este punto porque le dijo una adivina a una señora que ahí está el rada San Juan. Y los rusos fueron. Hicieron este perigo, hicieron 29.000 kilómetros de navegación. Repito, 29.000 kilómetros y el gobierno argentino ni la comida ni el combustible le pagó. Nada. Ahora, vinieron 4 sardanapas a pedir 4 millones de dólares y se están matando a ver quién firma el decreto para autorizar darles esa plata a los privados. El gobierno argentino ofreció 4 millones de pesos por la búsqueda, por encontrar al ala San Juan. Los extranjeros vinieron y pidieron 4 millones de dólares. El gobierno argentino ofreció 20, 20 veces menos de lo que cuesta buscarlo. Ya vino un venezolano vendedor de humo que estuvo a la base de la Mar del Plata, le vendió mucho humo, él dijo que en un mes y medio lo encuentra. Pregunta, ¿no hay un pool de empresarios que pueda juntar 4 palos verdes y contratar a uno de esos barcos y llenarse de gloria? Gastan tanta guita en RC, en cosas que no sirven, en programas al cuete, marketing al tuje, no se puede juntar 15 empresarios. A ver, la tienen y de sobra, la tienen depositada en paraísos fiscales, en cualquier lugar, gastan más guita en la más amantes. ¿No se puede juntar 10 empresarios y poner 400 mil dólares cada uno y dejar muy bien para su empresa si encuentran en el ala San Juan? Hay solo cosas que no entiendo, no entiendo el gobierno argentino, me duele lo del llantar, viene el barco británico a ser premiado en secreto para que nadie diga nada y los empresarios miran todo esto en la televisión, si es que no están viendo la casa de papel en Netflix. Bueno, vos no viste ni la uno de casa de papel. No veo Netflix porque tengo conectado, mi LED tiene Netflix pero nunca, no sé cómo conectarlo ni nada por el estilo, necesito alguien, un humano que me ayude a conectarlo. Tengo una computadora hace un mes y medio cuando compré el LED tenía Netflix incluido, no sé cómo conectar y tengo, porque hay que pasar de cosas de no sé qué y tengo una computadora que me regalaron, que compré hace un mes y medio no tengo nadie que me la prepare y la tengo ahí matada de muestra de risa. Soy un inadaptado tecnológico, mil disculpas. No, bueno, perdón. Martín, 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 te lo instala. ¿El señor que usa pantalones chupín? Sí, el chupín. Debe ser muy fácil, si tenés una tele que lo tiene como opción, entonces tenés que ir, o sea, primero hacerte de Netflix, ¿no? Un usuario, pagar mes a mes y ahí ya está. No, pero ahí ya está, entras con una clave que vos mismo haces como, es muy fácil, ¿no? Chicos, acabo de ir a buscar el token del banco. El token es la clave que te piden ahora para poder trabajar con un app o para poder, por ejemplo, mi banco me pide el token para poder pagar el monotributo, para habilitarme a hacer la transferencia al monotributo. Tardé un mes y medio, casi dos meses en conseguir el token, así que, ¿qué vamos a hacerle? ¿Alguna gente? Ahora entiendo, ahora entiendo, Mingo, ¿eh? Porque tiene este polón, ¿quién es esa? Air France, suspendió un vuelo y se armó un lío importante. De hecho, es la culpa a los franceses. Pero eso no era las migraciones. ¿Te vas, Silvia? Me voy. ¿Antes de tiempo, Silvia? ¿A dónde vas, Silvia? A mi casa. Qué bárbaro. Ay, ay, ay. Estefano, cuénteme algún negocio porque si quieres hablamos de política cuando quieras, ¿eh? No, 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 dale, tírate algo, dale, dale. ¿Wareway Chu? Primero vas, ¿qué va a pasar con Amazon? ¿Viene o no viene Amazon? Sí viene, pero nadie sabe dónde. No, viste. Todo el mundo dice, yo, yo, yo. Pilar puede ser, Bariloche puede ser, Bahía Blanca puede ser, Carrefour puede ser. Alguna de las sedes que abandone. O todo. O todo. Una cosa muy loca. A ver, leyendo mucho de estas cosas, se necesita mucha electricidad y mucho frío. Sí, sí, claro. Pilar no me parece el lugar donde haya más electricidad y donde haya más frío. No, tal vez ahí sea un centro de distribución y el data center en Bariloche. Bien. En Bariloche tampoco abunda la electricidad. Bueno. Este es el problema. En Bahía Blanca tampoco. Por eso te estoy... No, en Bahía Blanca hay un poco más de electricidad. Hay menos cortes. Pero los concejales... No, ya dijeron que no, pero digo, creo que no es tan sencillo. Hay una empresa que está llegando a China de data centers. Me dijeron que están eligiendo Tierra del Fuego. Baja temperatura, agua fría que se puede chupar directamente para refrigerar equipos. Y las condiciones necesarias para que la gente no se vaya de joda por ahí ni de vuelta. ¿Qué dice? Acá te va Osvaldo Gazaniga, nuestro único oyente. Dice que yo voy. Dice que te va... Ah. Si querés te cruzo y... Arreglar todo. Bueno, así que entonces tenemos este... Vamos a... Más allá de Amazon, vamos a la política. Gualeguaychú. Se lanzó lo que podemos llamar ahora el peronismo triste. Y va a ser el peronismo de Miguel Ángel Piquieto, uno esperaba, gobernadores, senadores. Terminaron sacando una foto de desangelado, tanto con una cara como diciendo... Sí, es verdad. Una cara de triste. Y lo peor es que le sacaba una foto a la negra Camaño, a Graciela Camaño, que para mí es que le dieron seis martillazos en la cara antes de dar esa foto. Despeinada, mal vestida, con los lentes que parece que un chino cuando habla, el micrófono mal puesto, todo mal. O sea, poco atractivo, poca vida. Hay gente que publicó la foto y dijo, che, no sé quién es el muerto, pero que en paz descanse. Y va a ser el gran lanzamiento del peronismo con los gobernadores. Los gobernadores se corrieron, no fue nadie importante. Tuvo la mitad del masismo, que ahora dice que el masismo no está con él. Raro, muy raro todo, porque había dicho Massa que no fuera nadie. Fue Marcos Peña, fue Ignacio de Mendigure, fue Daniel Arroyo. ¿Quién no fue? Felipe Solá. ¿Por qué? Felipe Solá va a ser orador principal de un acto en la provincia de Buenos Aires del kirchnerismo. Es muy loco todo como se está reacomodando el PJ. Muy loco todo. Mientras tanto se habló de la cuarta fórmula. Axel Kicillof, candidato vicepresidente de la Nación. Agustín Rossi, candidato a presidente de la Nación. La midieron, oh casualidad, una consultora la midió. ¿Vieron cómo son las casualidades, ¿no? Uno son así, de casualidad. ¿Y qué le da? Ah, de casualidad. Tiene más votos que todo el resto de las listas. Me parece que esa es la verdadera lista que tiene el guiño de Cristina. ¿Vivió Aurelio? No importa, quién mide. Hay muchos sellos de goma, muchos sellos de goma dando vuelta. Muchos sellos de goma. Consultoras que fueron vendidas, dueños que tienen otras consultoras, consultoras porque están para mentir. Es un mundo bastante duro. Yo tengo la suerte de haber estudiado con profesores que son los que hacen los análisis de las encuestas. Son tres tipos, no hay más en la Argentina. Y que trabajan con los tres concentes que hacen todas las encuestas para todo el mundo. Yo recibo los datos de los concentes, no de los que publican. Después de entre los que reciben los concentes y los que publican es cualquier otra cosa. Así que Agustín Rossi y Kicillof. Agustín Rossi sería la fórmula de Cristina. Es la que más le gusta a Cristina. Y obviamente mide mucho mejor que la fórmula Adolfo Rodríguez a Jorge Milno Capitanich que ellos salieron a la cancha diciendo que ellos tenían el niño de Cristina. Sí. Pero me parece, vuelvo a insistir en algo, me parece una fórmula muy competitiva kirchnerista contra Mauricio Macri. No digo que gane, dije competitiva. Adolfo Rodríguez con Capitanich no es competitiva. Perdían por goleada. Sí. Pero esta me parece un poquitito más competitiva, creo que apunta mucho al votante joven. Sí, a la cámpora. A la cámpora, a los muchachos, a los chicos jovencitos. No es mala. Tiene un distrito como capital que es Kicillof, tenés un distrito como Santa Fe, el otro es Chaco y San Luis, son distritos marginales. Vos sabés que históricamente en la República Argentina las fórmulas presidenciales son compuestas por un nombre de la capital y con un nombre del interior. Una de las pocas fórmulas que rompe eso ¿quién es? Mauricio Macri. Claro. Que tiene dos fórmulas. Dos. Dos de capital. Pero hasta con Cristina Fernández vos tenías provincia de Buenos Aires con Cobos en el interior y ahí también se rompe con el chico con Vudú que Vudú también era provincia de Buenos Aires. Ahí se empezó a romper. Ahí ya la podés poner en Santa Cruz, ¿no? Claro, pero esa es nacida de la provincia de Buenos Aires. Acá se toma como nacido. Néstor Kirchner fue un hombre nacido en Santa Cruz que tenía como compañero a un Daniel Scioli nacido en la provincia de Buenos Aires. Es muy típico de la historia argentina tradicional. Esta de Agustín Rossi tiene esa característica la de los muchachos, Queda ahí por ahí dando vuelta José Manuel de la Sota y la otra fórmula que no cumple esa ecuación es la que lanzó la que van a lanzar todavía no es oficial pero va a ser así Juan Manuel Urtubey con Rosana Bertone. Esa va a ser la fórmula de Norte a Sur. Esto es más o menos por ahora cómo se mueve. Pero Bertone la de Tierra del Fuego va a ir con Urtubey. Como vicepresidente de Urtubey el acuerdo ya está cerrado. Yo le mando a usted en coordenada para que usted se lo demanda a sus clientes. Pero no lo lee. No, no, pero está seguro con eso. Con él está muy macrista Bertone. Yo vengo de Tierra del Fuego. ¿Cómo? Está muy macrista Bertone. Y Urtubey es más macrista no puede ser. Bueno, está bien. Por eso te dije la fórmula del PJ pero no te dije que fuera independiente o separada de la realidad. Y después del tema político la reunión de Cornejo en Mendoza fue muy importante. Esto de que está pidiendo la vicepresidenta todos los diarios lo publicaron. No, muchachos. Larguen. ¿Saben qué? Si quiere me llama por teléfono le digo gratis como una cosa. Cornejo pone esto para negociar. Pone esto para negociar. No puedo hablar más. Chau. Se nos fue, se nos fue. Y nos fuimos nosotros también porque estamos casi 55. Tranquilo. Tranquilo. Esto fue polémica en el business. Bueno, la próxima creo que viene Rubio. La próxima creo que viene Mox. Ah, viene loco, ¿no? En la próxima creo que viene Meiter. En la próxima creo que viene Willy Nervi. En la próxima creo que viene... No, Silvia ya vino. Laura siempre. ¿Viene Gustavo y trae jamón en la próxima? Qué bueno, no laburo la semana que viene. Bueno, listo. Y viene Mingo. Y viene Maglione. Y viene Ricardo Matenet. ¿Y por qué no la semana que viene? ¿Cuánto viene? La semana que viene vengan todos y vamos a morfar. Hacemos eso, Ale. Nos fuimos. Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1.200 productos. Arcor. Alimentando momentos Te vas de viaje a Miami y obviamente siempre te piden algo. Unas zapatillas, una camperita, juguetes para los nenes. Encima te pide que les mandes una foto para chequear que está bien lo que estás comprando. Y obvio, no estás conectado porque te da miedo prender los datos y no hay ni cerca un Wi-Fi. Bueno, ahora con Claro lo podés hacer sin problemas porque tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 gigas. Así que navegás, hablas y mensajeás en toda América como si estuvieras acá. Ya lo sabés, si vas a viajar, tenés que tener un plan Claro con Roaming América incluido. Si ya sos cliente, llama al asterisco 611 y cambiate de plan en el acto. Si no, comuniquete al 0800 123 Claro y pedí tu plan con Roaming América incluido desde 530 pesos por mes. Claro, es simple. Caja Ladrillo es la línea de crédito del Banco Ciudad pensada para que mejores tu vivienda. Tenés hasta 35.000 pesos a una tasa exclusiva del 16% anual. Acercate a una sucursal y pedí tu tarjeta de crédito Caja Ladrillo para comprar todos los materiales que necesites porque sabemos que un crédito para vos significa un mejor lugar para los que más querés. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Oferta válida para beneficiarios del programa Caja Ladrillo el préstamo se instrumenta sobre el producto o tarjeta de crédito sujeto a evaluación crediticia a plazo desde 12 hasta 24 meses. TNA 16%, TA 17,23%, CFT con IVA 21,18%. Amortización Sistema Francés la oferta corresponde a la cartera de consumo. Cabaña Argentina anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones. Familiar, bocha y al vacío. Quiere encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiebrerías del país. Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales. Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo. Pechín, ingeniería y construcción. Cada misión cumplida es un nuevo comienzo. Con personal podés disfrutar de los nuevos packs prepago. Un giga más WhatsApp gratis por 7 días a solo 60 pesos. Buenísimo para subirte al bondi en hora pico, buscar los goles que te perdiste y sentir que los estás viendo desde la popu. Personal, internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar barra packs prepago. ¿Quieres recuperar tu sonrisa? www.consulmed.com.ar www.consulmed.com.ar Consulmed.com.ar Más de 30 años generando sonrisas. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. Vida para nuestra tierra. ProFertil. 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 ProFertil.